Caritas atendió en 2018 a más de 3.500 familias en Zaragoza, el 40% de ellas con menores a su cargo. Son cifras similares a las de años anteriores y siguen preocupando porque la crisis ha creado nuevas clases de pobres, algunos incluso con empleo. Pilar lleva 10 años prestando su ayuda a los más necesitados. Es solo una de los más de 1.000 voluntarios que forman parte de Caritas Zaragoza, unas manos que en 2018 han ayudado a más de 8.500 personas. Tú das una horita, dos horas o lo que sea cada uno dentro de sus posibilidades y recibes afecto, cariño, conoces a personas estupendas de las que yo he aprendido aquí, voluntarios de 25, de 30 años. Esa ayuda se materializa en más de 30 acciones de sensibilización y un compromiso de acompañamiento para los más de 3.000 hogares a los que han ayudado, el 40% de ellos atendidos por primera vez. Un reflejo, dicen, de que la sociedad y el concepto de pobreza están cambiando. Tenemos una nueva realidad, tenemos unos nuevos pobres que están en nuestro entorno más inmediato, que están muy cercanos a nosotros, que llevan su pobreza a veces en el silencio, en el sufrimiento y, por tanto, la crisis ha generado nuevas formas de pobreza y de exclusión social. Nuevos perfiles que no entienden de nacionalidad, porque ahora, alertan, solicitan su ayuda a un porcentaje similar de españoles y de extranjeros.